Ya nos vamos a Pedro Juan Caballero, donde en la presentación del estadio que será sede de la Copa América, el seleccionado paraguayo le ganó al de México 2 a 1. El primer gol lo marcó Juan Daniel Cáceres en el minuto 20. El festejo para uno de los jóvenes jugadores del equipo que dirige técnicamente el uruguayo, afincado hace más de tres décadas en Paraguay, Eberú Almeida. Salvo Guido Alvarenga y Julio César Enciso. El resto de los integrantes de la selección guaraní, entre ellos Mauro Caballero, que metió un gol espectacular a los 19 del segundo tiempo, con todos jóvenes valores que actúan en el medio local y que prometen darle seguramente frescura y de recambio al seleccionado guaraní. En el segundo tiempo la selección mexicana descontó en el estadio Río Parapiti, donde se fue con el arbitraje de Horacio Elizondo, a través de Jesús Arellano, después de un error defensivo de la última línea de Paraguay. Quedó pagando. En la salida el defensor Chávez aprovechó Arellano, superó a Villar, y así se cerró la historia con victoria. Un estadio repleto, más de 20.000 personas, en Pedro Juan Caballero, en el límite, con Brasil, de los paraguayos sobre los mexicanos, que también jugarán la Copa América, recordemos vosotros.